bien pues ahora vamos a probar la paleta helada de duvalín esta rara combinación de duvalín bueno ya saben no fresa avellana y vainilla y bien aquí está los datos nutrimentales son 65 gramos y aquí tenemos la mascota que he visto que en las bolsas actuales de esta paleta congelada ya no aparece es de ricolino o sea bimbo y bien aquí hay algunas recomendaciones y advertencias aquí están los ingredientes para el que le interese puede leerlos y bien pues estas paletas son muy raras de encontrar normalmente las venden los distribuidores casi no están a la venta individual por desgracia pero pues que le vamos a hacer al menos en una heladería de por mi casa la encontré vean esta es la paleta en sí tenemos que el chocolate que yo lo veo bueno es avellana pero yo lo veo como chocolate fresa y vainilla parece un duvalín congelado es todo lo que trae y bien es hora de darles mi veredicto oigan está muy rica eh no y si definitivamente está deliciosa pues si es un duvalín congelado esto más grande pues se los recomiendo para todas aquellas personas que les guste comer duvalín así que pues les doy de calificación un 8 porque el sabor no varió mucho entre un duvalín y la paleta y bueno pues que tengan suerte al tratar de conseguirla dale like suscríbete comenta y nos vemos en otro vídeo de snack manía hasta pronto